Yo me la paso en la ciudad, y una vez soy gran herida Y si viste y se derretan, lo busca la policía Pero desde Estados Unidos, para perder mi rodilla ¿Dónde la guerra me persigue? Por la invasión trae permiso Me llevan la mejor parte, siempre hay algún decomiso No me conduzco a la esquema, la mayoría suelo haces Yo pago el cuerno cortito, y una enferma y bonita Se limpian bien el papelón, y del peligro me quitan Si me dejen un aprieto, luego la muerte me pierda A mi voz se recuperó, tengo en el norte el tiempo Hoy que nos han detenido, corrieron por mala suerte Otros están en el sur, hoy que confían en la gente Los amigos no venían bien, no venían bien, no venían bien Por la invasión, no venían bien, no venían bien Es que no se la cosa, cuando es el otro formar Siempre ha sofrido y ha ganado, pero no venían bien ¡Ay, no va para el coca, Diego! ¡Diego, Juan!